Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danosle hoy y perdónanos nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, hombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Padre, escucha mi voz. Señor, escucha mi voz. Oremos. El Señor es una sombra sobre tu mano derecha. Devazo. Te linflo. Todo. Ete la tierra. Te linflo. Te linflo. Te linflo. Padre nuestro, tuyo es el reino Y la fuerza, y la gloria Por los siglos de los siglos Mucha gasolina en el verano 11.107.7 Sube lo que esto es barrio fino Da, di, cha, hey Tuma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Tuma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Tuma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen que lo que viene pa' que le dè Tuma, mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Tuma, lo que me gusta es que tú te le has llevado Tuma, todos los piquenes ella sale a vacilar Tuma Mi gata no pareja ya el rol que Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Hola, me encanta la gasolina Dame más gasolina